Hola, mi nombre es Marisol Aguirre y quiero aprender inglés porque, aparte que es una de mis metas de superación, me encanta el idioma. Hace unos meses fui a una entrevista para un trabajo con el cual había soñado, pero lamentablemente el no poder inglés me limitó a obtener la plaza, por lo que quiero aprender inglés para abrir nuevas oportunidades en el futuro. Muchas gracias.